mi queridísima gente bienvenidos a otro nuevo vídeo chichigo dominicana de este lado suscríbanse y denle like mi gente vamos a volar la pipa que hizo jose mi gente la cual saulo fue quien la forró y josué y josué la va a volar y le está haciendo su frenillo que lo que yo fui el último y me la gané verdad tiene lógica lo que dice miren que lo que mi gente cuánto le dan de luna al día la pipa miren ahí no terminan bien los anillos a los heavy para ver si vuela bacano claro que no se ve en banda miren como que son los frenillos mi gente para que aprendan ponen la cola bella vamos a ver en otro vídeo a ver si vuela con los que me gente mantenga al tanto den su like compártanlo con sus amigos de facebook mi gente comenten si quieren ser saludados que es lo que carlos manito siguen viendo los videos y t t Gracias.